¿Te gustan los juegos de Paradox pero no tenés a nadie con quien jugarlos online? No pasa nada, porque para eso está Paradox Empire, la comunidad hispanohablante más grande de juegos de Paradox. Vamos, te estamos esperando, hay un link en la descripción. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de Jugando Pictoria 2 con, bueno, Ucrania. Lo habíamos dejado luego de, bueno, habíamos hecho varias cosas, pero una de las cosas que habíamos hecho fue, si no mal recuerdan, atacar varias veces a Egipto y, bueno, digamos que eso hizo enojar a los otomanos porque tengo un cora de ellos, así que, sí, me declararon la guerra de los otomanos, así que es hora de luchar. Yo creo que puedo ganar esta guerra sin mucho problema. Oh, Rusia se metió. Ah, interesante. Qué raro, pero Francia estaba del lado de... Francia está aliado a los otomanos, sí, están aliados a los otomanos, qué raro. Ah, esa batalla fue ganada sin mucho problema. Voy a mandar esto acá. Ah, voy a ver si puedo mandar mis barquitos. No sé si debería dejarlos acá. Lo único que me preocupa realmente es que los rusos manden tropas allá. Digo que los rusos, que los franceses manden tropas. Pero más allá de eso, yo creo que esta guerra puede salir bien. A ver, si los franceses mandan barcos, todo bien. Si los franceses mandan... ¿Cómo se le dice? Los franceses mandan... Ah, no me sale ahora. Si los franceses mandan tropas directamente por Alemania, la cosa ya va a estar un poco más complicada. Pero aún así creo que podría ganar. Están empezando a perder warscore. Ah, el líder de la guerra es Rusia, lo cual no me gusta, pero bueno, es lo que es. ¿Puedo añadir algo? No, no puedo. Es lo que es. Supongo que me la tengo que bancar. Esta está bien. Me están atacando. Excelente. Eh... Ellos están teniendo más bajas que yo. Muy bien. Excelentísimo. Eh... Están yendo a Damasco. Ok. Vamos a eliminarle. Este es un buen general de ataque y... Bueno, es un general de ataque y de defensa muy bueno. Y... Sí, yo creo que me los voy a eliminar completamente. Sí. Me los eliminé. Excelente. Voy a mandar esto a... ¿Hay un lugar que tenga montaña? No, por desgracia no. Pero me lo voy a dejar acá. Ah. Voy a dejar esto por acá por el momento. Voy a mandar esto a Istambul. Y acá es donde está el problema. Empezaron a mandar tropas... Los... Agh. Empezaron a mandar tropas a los franceses. No me gusta eso para nada. Pero bueno, es lo que es. Y esperemos que con las tropas que vayan a mandar a Istambul sea suficiente. Eh... Ya básicamente podemos decir que nos sacamos de encima a los... Estados rumanos. Valaquia y... Moldavia. Eh... Está yendo bien por el momento. Sí. Yo creo que debería tal vez atacar acá. Sí, creo que es una buena idea. Y... Sí, fue una buena idea efectivamente. Tiene un general de más tres de ataque. Ah. Digo, más tres de defensa. Pero... Sí. Efectivamente. Valió completamente la pena. Eh... ¿Hay algún territorio defensivo por acá? No, es todo como desierto o... O grasslands. Ah, no se le puede hacer nada. ¿Qué se le va a hacer? Vamos a simplemente mandar estas tropas acá. Vamos a baitear. Es más. Yo creo que es mejor baitear acá. Para que me ataquen en la... En la... En... Acá. En los bosques. ¿Vos sos un buen general de defensa? En este territorio acá también. Esto lo dejo acá. No sé si atacar. Uf. No me gustó nada esto. Pero si yo le dije que vengan acá. Por favor. Eh... Ganamos ahí. Muy bien. No sé dónde gané. Ah. Esa batalla ahí. Sí. Eh... Bueno. Adiós a las... A los... A los barquitos. Pero bueno. Es lo que es. Ah, miren. Están atacándome acá. Muy bien. Tenemos esa batalla. Pero bueno. Eso da igual. Vamos a mandar esa ahí. Bien. Ganamos esa batalla. Excelente. Y esto lo voy a ir mandando acá, por ejemplo. No sé si atacar acá sea buena idea, la verdad. Simplemente voy a mandar estas tropas acá. Qué cantidad más grande de tropas. No me gusta nada. Eh... Creo que voy a tener que... No. Estoy jugando un juego que no me gusta nada. Que es... Eh... ¿Dónde están yendo? Están yendo a... Uf. Me están atacando acá. Ok. Voy a mandar tropas acá. Tenemos dos de defensa. Ok. Ustedes como van. Van bien. Eliminamos esas tropas ahí. Eh... Ustedes los voy a mandar a Burgas. Burgas. Sí, Burgas. Y por cierto, chicos. Si les está gustando el video, lo de siempre. Denle like. Suscríense. Dejen un comentario. Siganme en mis redes sociales. Y todo eso. Vamos, que... Me ayuda muchísimo, muchísimo. Que me apoyen de ese tipo de... De esa forma. Ah... Detesto la cantidad de tropas que han mandado los franceses. Por suerte, los rusos están empezando a movilizar cada vez más. Así que... Todo bien. Pero sí, es muy molesto. ¿Cómo se consiguieron tantos aliados los otomanos? Tienes Francia y España, tíos. Qué molesto. Eh... Ustedes como van. Van bien. Vamos a ir a por... Esto. Movilidad estratégica. O no. Esto es malo. Vamos a ir... Por acá. Puedo... Puedo... Correr. Eh... ¿Dónde están yendo? Sí, no, pero no me están diciendo dónde están huyendo las tropas. Sí, no, pero yo quería que... Ah... Muy asqueroso. Y voy a mandar las tropas acá. Por el momento la cosa está bien. Voy a meter las tropas acá. Para baitear a que me ataquen. Ahí es muy bien. Tengo un general de... Más de defensa. Debería ir todo bien. Esto es territorio defensivo. No es Plains. No me gusta eso, pero... Debería estar bien la cosa. Ir mandando esto acá y esto acá. No, esto lo voy a mandar acá. A este territorio. Oh, apreté un botón que no tenía que apretar. Acá. Estamos ganando esta batalla. Como lo planeaba. Muy bien. Vamos a ir a Estambul a retomar la capital. Está todo bien ahí. A ver. Técnicamente estamos ganando. Yo creo que esto va a ser una paz blanca. Deteso la cantidad de aliados que pudo conseguir el Imperio Otomano. No tiene sentido. Ahí. Muy bien. Ahora vamos a mandar estas tropas acá. Y deberíamos ganarles. Ahora tiene un menos dos. Tiene un... Sí, es como que negar al general que tienen. No, no puede ser. Van a reforzar esa batalla. No, porque la guía es tonta. Bien. Igual tampoco me salió tan bien que digamos esto. Que me quedaron muchas tropas lastimadas. Pero bueno. Podría haber sido peor. Estamos ganando esa batalla ahí. A ver. Estamos... Detesto como el juego hace esto. Que básicamente el Imperio Otomano... ¿Qué es? El líder de la guerra, ¿no? O sea. Bueno. ¿Quién es el líder de la guerra? No, son los franceses. Pero bueno. Los otomanos fueron los que declararon guerra. O sea. No tiene sentido que... Básicamente tengo más de la mitad del país. Uh. Voy a tener que reforzar esta batalla acá. Creo que esta la podemos ganar sin mucho problema. A ver. Sí. Estamos ganando. Tiene un general... Detesto los dados. Como están a su favor. Pero bueno. Sí. Estamos ganando esta batalla. Excelente. Muy, muy bien. Vamos a mandar esto acá para reforzar la batalla. Ganamos ahí. Los rusos están más o menos... Spancándosela. Más o menos. No es perfecto. Pero es mejor que nada. No puede ser. ¿Cuántas tropas francesas? Detesto la cantidad de tropas que tienen los franceses. No puede ser. ¿Pero por qué tienen tantas tropas? ¿De dónde las sacaron? ¿En serio me estás diciendo que mandaron a todo el ejército de Francia... A... 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 A lo que es Turquía solamente por esta guerra. No puede ser. Dios santo. Una paz blanca la tenemos que alcanzar. ¿Te puedo proponer paz? Porque no soy el líder de guerra. Dios. Lo peor es que claro. Este... No creo que se rindan. Me parece que voy a tener que colocar cámara rápida. Por desgracia. Si no. No queda otra. Porque voy a eliminar estas tropas de acá. Eh... Ahí. Muy bien. Eliminadas. Oh. Miren. Miren. Vamos a eliminar estos tipos de acá. Vamos a eliminar estos. Ahí. Muy bien. Muy importante. Eliminar la mayor cantidad de tropas francesas. Porque los franceses están siendo nuestro mayor problema a este punto. Uf. Podría ir a salvar esas tropas. Más o menos. Podría intentar. Atacar. ¿Dónde están yendo los franceses? Están yendo a Constance. Ok. Vamos a mandar las tropas acá entonces. Demedir. Intervenir. Ahí. Ah. No están yendo acá. No. Pero no me voy a arriesgar a atacar. Eh... Vamos a hacer esto. Voy a dividir la mitad. Esto lo mando acá. Y simplemente voy a esperar a que me ataquen. Sí. Es una buena idea. Creo yo. Tenemos menos ocho. No me gusta nada de eso. Pero sí. Es que no entiendo. Les estamos tomando más de la mitad del país. No entiendo cómo puede ser. Ok. Esto lo voy a mandar acá. No entiendo cómo puede ser que a pesar que les estemos tomando más de la mitad del país. Todavía piensan que están ganando. Bueno. No es que piensen que están ganando. Pero están teniendo Warscore. O sea. Como que el Warscore está... Está de nuestro lado. Pero no están aceptando paz. Y claro. Mira la cantidad de territorios que los rusos les tomaron. Detesto esto. La verdad. Esto es la cantidad de tropas. ¿Por qué mandaron tantas tropas los franceses? No tiene sentido. Dios. Eh... Disculpa. Pero no. Me parece que los rusos saben lo que quieran. Eh... ¿En serio no puedo tener paz blanca? Dios. Me parece que voy a tener que... Me parece que voy a tener que poner en cámara rápida esto. Porque se está volviendo demasiado, demasiado molesto la verdad. No puedo tener que poner en cámara, porque así si desculpa. Muy bien, parece que hubo una paz blanca, no estoy seguro cómo fue la paz. Sí, no se explicó bien, la verdad, qué tipo de paz fue, pero... ¿Ganamos, creo? A ver, no perdí Palestina, eso es algo, supongo. Voy a mandar todas mis tropas a Kiev. Oh, creo que me cortaron a la mitad, a ver, no es perfecto, pero es mejor que nada, supongo. ¡Oh, cómo dio eso! ¡Ah, sí! ¡Ah, qué asco! ¿Por cuánto va a durar esto? Sí, pero, ¿por cuánto? No, no me están explicando por cuánto va a durar esto. ¿Cómo detesto esto? A ver, por acá... No, no me dice por cuánto va a durar el... ¡Ah, cómo dio esto, eh! Por lo menos fue paz, es algo, pero, Dios santo, qué asco. ¡Qué asco, Dios! No tengo ejército, básicamente, nada más tengo unas cuantas tropas, pero no es nada, no sirve nada esto. No entiendo cómo hicieron para liarse a Francia y España, los turcos, Dios santo. Supongo que voy a tener que enfocarme en lo que es, bueno, todo el país, ¿no? En lo que es la economía. Pensé yo que quería ir y conquistar partes de Egipto, que quería retomar mis cores, ¿no? Parece que el juego me troleó totalmente sin ningún motivo. Pero, Dios santo bendito, qué asco. Vamos a acá, Research Peace. Digo, Research... Vamos a ir por Empirismo. ¡Ay, Dios! Encima, lo peor de todo es que Rusia, por algún motivo, se volvió el día de la guerra. No entiendo el por qué. Bueno, puedo movilizar tropas, es algo, supongo. ¿Puedo crear, por lo menos, barcos? No, no puedo tampoco crear barcos. ¡Ah, Dios! Dios santo, es que no sé qué hacer ahora. No sé a quién declarar de la guerra. Los otomones encima... Es que los franceses de verdad han sido un dolor de cabeza. Hacen una alianza con Austria, hacen una alianza con los turcos. ¡Dios! Es que parece que están... A propósito, me están intentando trolear. Básicamente, encontrar una manera de ir contra mí. Salieron a mis dos enemigos, a las dos personas con las que quiero ir a la guerra. Es que, mirá que Francia normalmente suele ser un país débil, pero... Es que ahora específicamente fueron puramente a trolear. Es que... ¡Dios! Tendremos que jugar pacifistas por un tiempo. ¡Dios santo, qué horror! Voy a quitar esto de acá. Y lo voy a meter en Rostev, supongo. Ahí. Pero sí, qué asco. Detesto eso, la verdad. Voy acá a expandir las fábricas, por cierto. Puedo meter a dos hicieras en mi esfera. A ver. Puedo... Sí, añadiré a mi esfera. Muy bien. Eso es algo, supongo. Oh, veo. Francia quiere ir a la guerra contra Alemania. Ok, divertido en Francia. Este es tu fin, básicamente. Es más, Alemania debería aprovechar y ir en contra de Austria, la verdad. Oh. A ver, es que... A mí me gustaría aprovechar, pero creo que Rusia no aceptaría, ¿no? No, Rusia no aceptaría. Qué horror. No entiendo por qué me tiró la paz de cortarme a la mitad. No lo entiendo, no tiene sentido. Lo siento solo porque sí. Creo que lo voy a ir dejando por acá, chicos. Es que hay mucho más que pueda ser. Espero que les haya gustado el episodio. Fue una guerra muy larga, pero bueno. Lo de siempre. Si les gustó el video denle like, suscríbanse, dejan un comentario. Siguen en mis redes sociales, TikTok, Twitter, Instagram. Entran en mi Discord, el Discord de la Confederación Victoriana. Y, bueno, sin nada más que decir, nos vemos en el próximo episodio. Adiós.